Comenzamos entonces la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de abril y bueno lo que estaba comentando que si os parece, digo que creo que deberíamos de comenzar guardando un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la COVID-19 que yo iba a hacer un pequeño legato y que luego os pasaré la palabra a los portavoces para que también si queréis intervenir que podáis hacerlo, ¿vale? Y ya luego aguardamos el minuto de silencio y comenzamos la sesión plenaria, si estáis de acuerdo, ¿de acuerdo? Bueno, decía que creo que en nombre del pueblo de Algarrobo esta corporación pues creo que es adecuado que realicemos un reconocimiento a todas las personas que están realizando esa labor indispensable para que el resto de ciudadanía podamos permanecer en nuestros domicilios y estar a salvos y protegidos del virus de la COVID-19 y por eso creo que tenemos que hacer un reconocimiento especial pues a sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todas esas personas que trabajan diariamente en alimentación, en farmacia y en otros muchos lugares que nos proveen de productos esenciales y vitales para nuestra vida a la protección civil a las familias en general pues que también están haciendo un esfuerzo enorme pues ayudando a sus hijos en las tareas escolares y en hacerles este tiempo mucho más ameno y como en esa infancia que bueno que están dando también todo un ejemplo y como digo pues trasladar nuestro pésame y nuestro ánimo a las familias de todas esas personas que por desgracia esta pandemia sanitaria se está llevando por delante y que esperemos que pronto podamos volver a la normalidad y que bueno que podamos compartir con las personas que queremos y con las que nuestros familiares y nuestros amigos pues volvamos a la normalidad y a retomar esa vida y esa bendita rutina que creo que todos estamos añorando voy a abrirle el micro a Pepe ¿vale? y después a Natacha por si queréis intervenir y cuando terminemos las intervenciones pues guardamos un minuto de silencio Pepe Hola, buenas tardes ¿me escucháis? Chao Bueno en primer lugar quiero unirme a la verdad que ha dicho el verso agradecer a los comentarios farmacéuticos Pueblo de Seguridad Policía Guardia Civil Protección Civil y todas aquellas personas que están en primera línea de batalla con COVID-19 también quería hacer un llamamiento porque me está viendo algunos ciudadanos que le están están intentando de protección civil y creo que un episodio que no debería de ocurrir porque protección civil es importante aquí en el pueblo y no creo que era para bueno yo ayer por la tarde viví un episodio un mal episodio unos vecinos que le increparon a la protección civil y eso no debería pasar yo quiero un poco de respeto a estas personas que están siendo voluntarias luego también agradecer a todos aquellos profesionales que no están en primera línea pero que sí es verdad que es importante que ellos sigan trabajando para que nos lleguen los alimentos a nuestras casas como todos los agricultores los ganaderos los que trabajan en los supermercados y todas aquellas personas que hacen que la vida pueda seguir para adelante y sobre todo quiero dar la enhorabuena a la ciudadanía en general no solo hablo a nivel nacional pero sobre todo sobre todo a la Axarquía porque están siendo un comportamiento ejemplar de hecho en el hospital comarcal que abarca 27 pueblos de la comarca de la Axarquía pues solo hay 154 casos en relación a otros sitios muy pocos y solo 10 muertos y la verdad es que es mérito de todos los ciudadanos porque están haciendo lo que deben y por último una cosa muy importante y no sé si lo comenté o en comisión informativa o en la junta de portavoces que tuvimos y era tratar un poco las fuerzas políticas que estamos aquí de tener un poco de unión bastante unión para salir adelante y poner medidas conjuntas y porque en definitiva lo que el ciudadano de nuestro pueblo quiere ahora que estamos aquí estemos unidos y ese alegato os pido yo que ustedes son los otros partidos que me sigáis porque es importante que estemos todos unidos que no hagamos las batallas independientes de un partido de otro y siempre siempre con la con la vista de que estamos bajo el mandato del mundo podemos hacer lo que nosotros queramos lo que creemos que es lo mejor hay mandatos que vienen del ministerio de sanidad que por supuesto yo no estoy de acuerdo pero que hay casos el ministerio de sanidad es el que está armando ahora mismo del estado y tenemos que hacer lo que nos dicen luego otra cosa es las medidas que nosotros particularmente podamos hacer que las dermatillemos en los dos partidos así que eso es todo natacha te ha abierto el micro creo que debería de escucharse sí bueno buenas noches a todos nosotros vamos a pedir también la palabra antes de comienzo del pleno para solicitar ese minuto de silencio por las 22.157 víctimas que llevamos hasta ahora en España y que merecen pues como mínimo ese minuto de respeto y de silencio y por eso mismo habíamos pedido en la junta de portavoces que nuestras banderas pues de manera simbólica estuvieran a media acta en el ayuntamiento en forma de pues bueno pues de luto y de respeto a todas esas víctimas creo que hasta este momento no se han ondeado a media acta y bueno pues volvemos a aprovechar para solicitar lo que en señal de respeto pues todas las banderas ondean a media acta como bueno también en otras administraciones pues se ha llevado a cabo agradecer la posibilidad de pues de dirigirnos de este modo para el partido popular pues bueno nuestro reconocimiento en la misma línea que las otras fuerzas políticas a todas esas personas que están en la primera línea como son nuestros héroes sanitarios que están ahí cuidando de que todos y cada uno de nosotros pues si enfermamos pues curarnos y devolvernos a casa sanos y salvos pero también a otras muchas personas que hay detrás que hacen que bueno pues todo siga todo el mundo siga andando casi sin que lo veamos y que podamos estar los demás en casa que es donde debemos estar para ayudarlos a ellos en su trabajo a todos nuestro reconocimiento y bueno y a muchas muchas personas que si que siempre de lo malo porque estamos viviendo una situación inédita para para creo que para todos nosotros y pero todo tiene su lado bueno y creo que que si tenemos que sacar algo bueno de lo que nos está ocurriendo es de la solidaridad de las ganas de ayudar que tienen los ciudadanos Málaga en general y Algarrobo en particular de ayudar como hacen pues tantas personas que están colaborando pues con protección civil o que están pues bueno pues cosiendo en sus casas para elaborar batas, mascarillas haciendo pantallas ayudando a sus vecinos a que no tengan que salir a la compra a ir a la farmacia y creo que eso con eso nos tenemos que quedar porque eso hace grande a un pueblo y eso demuestra la grandeza y el corazón que tiene un pueblo como en este caso pues nuestro municipio y a todos ellos pues nuestra gratitud y a todos ellos pues nuestras ganas de seguir colaborando y a razón de lo que decía José Luis no es que tengamos que ir detrás de nadie es que tenemos un pueblo al que tenemos que responder y un pueblo al que tenemos que servir y más que nunca en los momentos difíciles como son estos desde primera hora sabéis que estamos a disposición del gobierno municipal para ayudar en lo que sea necesario hemos hecho propuestas que que creemos interesantes y creemos que se deben valorar a la hora de la toma de decisiones por eso también en la junta de portavoces os pedimos entrar a formar parte de esa comisión que va a determinar las medidas que nuestro ayuntamiento va a poner encima de la mesa porque pensamos que bueno que los seis concejales del partido popular representamos también a una parte importante del municipio y ahora más que nunca debemos estar juntos y aquí como siempre va a estar el partido popular para ayudar a nuestros vecinos y para colaborar tanto en lo personal como en lo político que es lo que nos conlleva hoy así que nuestro agradecimiento a todo el pueblo de Algarrobo a que sigamos en la misma línea darle a los que nos puedan ver en algún momento pues un abrazo y un beso que bueno pues si de nuestra forma de ser algo es simbólico es nuestro cariño nuestra forma de ser afectuoso y a nuestros mayores que son los más vulnerables palabras de ánimo palabras de que bueno que aguanten un poquito más que ya mismo pues bueno pues empezaremos a ir retomando poco a poco nuestra vida y que ellos a ellos que les debemos tanto tenemos que cuidarlos y deben de dejarnos cuidarlos así que a todos ellos un fuerte abrazo de acuerdo bueno pues entonces si os parece guardamos el minuto de silencio y comenzamos con con la sesión con los puntos ¿vale? así que empezamos si queréis un minuto de silencio a partir de ya un minuto de silencio ¿vale? pues comenzamos si queréis con el bueno habéis recibido el acta del pleno de fecha 30 de enero no ¿verdad? porque como no por eso digo hemos tenido problemas con el tema no he podido enviarle la sesión de cuentas bueno pues entonces pasamos a dejamos a aplazarlo al próximo pleno punto segundo dictamen sobre aprobación inicial de la modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito con cargo al remanente de procedería para gastos generales Adriana te abro el micro para que puedas dar lectura a la creo que debería de escucharse ¿me oís? sí perfecto vale el expediente que se propone para su aprobación versa sobre una modificación del presupuesto vigente mediante suplemento de crédito por un importe total de 1.247.503 con 24 euros según lo establecido en los artículos 177 del texto refundido de la reguladora de haciendas locales aprobado por el real decreto 2.004 de 5 de marzo y el artículo 35 del real decreto 500 barra 1990 de 20 de abril ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el presupuesto vigente de la corporación es insuficiente y no ampliable con fecha 11 de marzo de 2020 se incoho por parte del presidente de la entidad local expediente de modificación de créditos obra en el expediente memoria de alcaldía e informes jurídico de intervención y de evaluación de la estabilidad presupuestaria de fecha 20 de marzo de 2020 elaborados por la secretaria interventora en su virtud de conformidad con la facultad que me otorga a la ley y previo dictamen de la comisión informativa se eleva al pleno la siguiente propuesta primero aprobar inicialmente la modificación de crédito presupuestaria mediante expediente de suplemento de crédito número 2 2020 01 de acuerdo con el siguiente detalle sueldos sueldos policía local, otros complementos, jefes de la policía local, complemento personal transitorio y funcionarios, retribuciones básicas, servicios operativos, retribuciones básicas, otros servicios operativos, retribuciones básicas, áreas de parques y jardines, retribuciones básicas, recogida de residuos sólidos urbanos, retribuciones básicas, cementerio, retribuciones básicas, áreas de urbanismo, retribuciones básicas, limpieza viaria, retribuciones básicas, administración general, horas extraordinarias, otras remuneraciones, servicios operativos, otras remuneraciones, limpieza viaria, otras remuneraciones, administración general, otras remuneraciones, otros servicios operativos, otras remuneraciones, áreas de parques y jardines, otras remuneraciones, recogida de residuos sólidos urbanos, otras remuneraciones cementerio, otras remuneraciones área de urbanismo, personal temporal, limpiadoras de dependencias, personal temporal, limpiadoras de colegios, personal temporal, diversos servicios, personal temporal, miembro de protección civil, personal temporal electricista, personal temporal carpintero, personal temporal auxiliares administrativos, laboral temporal animador turístico, productividad administración general, productividad policía local, productividad otros servicios operativos, productividad servicios operativos, productividad área de parques y jardines, productividad recogida de residuos sólidos urbanos, productividad cementerio, productividad área de urbanismo, productividad administración general, seguridad social encargados de servicios operativos y otros, seguridad social animador turístico, seguridad social administración, seguridad social policía local, centro Guadalinfo, servicio de recaudación a favor de la entidad y consorcio provincial de residuos sólidos urbanos. Total 1.247.503,24 euros. Dichos gastos se financian con cargo remanente de tesorería para gastos generales en los siguientes términos. Aplicación económica 870.10, permanente de tesorería para gastos generales, importe 1.247.503,24 euros. Segundo, someter el acuerdo a aprobación inicial y aprobación inicial a información pública mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia por plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel de la publicación, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el pleno. Y tercero, dar cuenta al pleno de las reclamaciones que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo. En caso de que no se presentaran reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo, publicándose el mismo en el boletín oficial de la provincia, de conformidad con el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo de 2004, de 5 de marzo. Ya está. Bueno, como se ha leído en la propuesta, se trata de hacer una modificación de crédito para poder hacer efectivo el pago o cubrir los gastos que se han generado, que no están recogidos en nuestro presupuesto y que por necesidades se han ido haciendo. Y para cubrir eso, pues, con el remanente torcedor de día, hacemos una modificación para poder efectuar el pago de dichos gastos. Voy a dar la palabra al portavoz de Ciudadanos. José Luis, cuando quiera, puede intervenir. Vale. Bueno, yo solo decir lo mismo que decía la comisión. Bueno, tenemos la figura esta del plan general contable de las instituciones públicas para hacer frente a los gastos que hemos realizado. Tenemos el remanente bastante importante para poder hacer frente a estos gastos. y, bueno, nuestro voto va a ser favorable. Ahora me creo que no me voy a escuchar. Ahora. Decía que tiene la palabra Natacha. Cuando quieras, puedes intervenir. Tienes el micro abierto. Bueno, es que lo había cerrado yo. Bueno, en este caso nuestro voto va a ser en contra de la propuesta porque, bueno, hay una cosa que tenemos que discrepar de vuestra intervención, que es que esa modificación, habéis dicho que esa modificación de crédito va a hacer frente a gastos que habéis visto que no estaban en el presupuesto. Y no es así. Todo el personal, es decir, prácticamente un millón de euros que planteáis en nómina o productividad de seguridad social de los propios trabajadores del ayuntamiento, eso sí está consignado en los presupuestos. Lo que ocurre en este caso es que os habéis, digamos, habéis utilizado ese dinero por vinculación en la partida donde está la bolsa que utilizáis para los contratos del ayuntamiento de personal eventual y eso es lo que ha ocasionado que haya un importante perjuicio en el capítulo uno del presupuesto, donde ha faltado, pues, la friolera de casi un millón de euros entre los años 2018 y 2019, que son las operaciones pendientes de aplicar que encontramos en este documento. Entonces, vemos una vez más cómo la gestión económica de nuestro ayuntamiento, pues, no es la que debe ser, porque, bueno, tenéis unos presupuestos que la elaboráis vosotros, aunque llevamos dos años sin presupuesto, son prorrogados, pero habéis elaborado vosotros, que, vista que no hay capacidad de elaborar nuevos presupuestos, pues, lo que os dedicáis es, al final, en gastar, en utilizar ese remanente de procedería, que lo que viene a dar a cabo es en una inestabilidad y en romper la regla del gasto que debemos de cumplir y que nos vamos a ver sometidos a hacer un plan económico financiero justamente ahora, en el peor momento para el arrobo, donde de lo que se trata es de que vamos a tener que ayudar a nuestros vecinos ahora más que nunca. Y ahora lo que nos encontramos es que, pues, ha habido un gasto, ya os digo, de más de un millón de euros, aparte de todo lo que ha absorbido el presupuesto, en esos contratos eventuales, en esos contratos a dedo que una y otra vez vamos reclamando que no estamos de acuerdo y que no están sometidos, pues, a ese control económico ni a ningún tipo de control y que, al final, es darle contratos a las mismas personas. Por eso no podemos estar de acuerdo. Bueno, lógicamente es respetable la postura y como no puede ser de otra forma y, como digo, lógicamente es vuestro derecho de ejercer vuestra postura de la manera que creéis más comiente. Efectivamente, como bien has dicho, la vinculación, la que agota, la que hace que estos conceptos, que sí están recogidos como fijos en el ayuntamiento, no hayan tenido consignación presupuestaria, pero, bueno, nos reiteramos en que, al final, eso viene provocado, bueno, de una necesidad que, dado una situación y una serie de servicios que este ayuntamiento tiene que prestar y en muchas de las áreas, pues, evidentemente, si no es con el esfuerzo y con las tareas y las acciones que realizamos, no podríamos tenerlas, como entendemos que debe ser nuestra responsabilidad. Y, para eso, al final, hace falta personas que realicen esos trabajos y, evidentemente, pues, creemos que tenemos que atender y utilizar y poner a disposición de los servicios que presta el ayuntamiento todos los recursos que tengamos disponibles. Que haya que hacer un plan económico financiero, creo que no se debe precisamente a esto, porque, como estábamos diciendo, todo este dinero se va a pagar, porque para eso hay un permanente de estudios de día, en función de un superávit del presupuesto, y se den por desgracia más a otros, bueno, pues, a otros imprevistos, como ha podido ser la sentencia del mango, que también ha hecho un ángulo golpe a la economía de nuestro ayuntamiento. Y, bueno, y en eso también habrá que intervenir y está claro que tendremos que poner las medidas que sean necesarias. Pero seguimos pensando que todos los recursos que tengamos en nuestra mano, al final, tenemos que ponerlos al servicio de los vecinos y de los servicios que tenemos que prestar. Y nosotros entendemos que la mejor manera que podemos hacerlo es prestando esos servicios y no podemos dejar de atenderlos. Y, bueno, y al final, pues, si se da esta circunstancia, para eso hay herramientas para poder corregirlos. Y en ello estamos, ¿vale? Le voy a pasar la palabra a José Luis, para el segundo turno de palabras. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. José Luis, cuando quiera, lo que puedes probar, a ver si… Vale. Bueno, en primer lugar, tengo que disfragar sobre las aportaciones que ha hecho la portavoz de la Partida Popular. Que cuando tú hablas en un proceso, tú tienes que dar la globalidad de todos los servicios. No solo se ve en una parte de los servicios. En el caso de la contable, en las administraciones públicas, tienes que asociar no solo lo que te has podido bajar el monotipo, sino que lo demás. Hay que tener en cuenta que, en estos cinco años que llevamos en un año, hemos reducido la deuda de tres millones que las cogimos, la hemos reducido a menos de dos millones de euros. Tenemos que superar y vamos a pagar todo lo que hemos pasado, por lo cual no hay nada que se pueda decir que es negativo. La gestión de este tipo de gobierno ha sido bastante positiva. Si nos ponemos un año atrás, el emprendimiento del Partido Analogista, que gobernaba Natalca, bueno, pues pasó de un millón de euros a tres millones de euros. No creo que sea un momento para decir que estamos haciendo la gestión más cuando realmente hemos reducido la deuda y tenemos superar y para presentar los gastos. Hemos visto que es necesario por el municipio. Es irónico pensar que durante tanto tiempo, los plenos que se dicen no hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y luego no podamos gastarnos el dinero en hacer esto o hacer lo otro. O sea, nosotros estamos haciendo lo que es necesario. Tenemos que gastar dinero y se gasta el dinero, porque lo hay. Y por lo tanto, no hay nada que hacer acá a las cuestiones que estamos realizando. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, Miguel Natalca, si se escucha. Mira, creo que en la noche de hoy la gestión que hizo en su momento el Partido Andalucista y el Partido Popular, y yo como alcaldesa, no es la que tenemos a debate. Pero que si la tenemos a debate, sí que decir que dejamos el ayuntamiento en una buena senda económica que veníamos impulsando desde que nuestro país había pasado la última peor crisis, porque ahora vamos a tener otra crisis diferente que todavía no sabemos la envergadura que va a tener. Y que vosotros estáis haciendo muchas cosas y tenéis que gastar dinero. Pero sí, aquí habéis gastado un millón de euros en capítulo uno, no en hacer cosas por el pueblo. Un millón que no habéis sacado ningún plan de empleo, sino una bolsa que no la entiende ningún vecino de Algarrobo. Una bolsa que no está en ningún momento siguiendo ningún criterio, sino que la asaltáis como os da la gana. Y esto lo digo así de claro, porque es que creo que de otro modo parece que no os queréis enterar. Y en eso es lo que nos está de acuerdo el Partido Popular. En que después de todo lo que por circulación que ha llegado, si no recuerdo mal, en el año 2019, a la cifra ya de 600.000 euros en gasto de personal, habéis sumado aquí otros 700.000 euros. Esto no son obras. Ese más de un millón y medio de euros en personal, ¿en qué se ha visto repercutido en nuestro pueblo? ¿En qué se ha visto? Porque hay zonas de Algarrobo que de verdad que deberíais de daros una vuelta, porque la falta de limpieza, la falta de darle un encalado, la falta de embellecerla es evidente. Si todo esto estuviera repercutiendo realmente en el municipio, nos estaríamos callando. Pero ¿está bien qué está repercutiendo? Está repercutiendo en que si cogemos las listas del Partido Socialista y la lista de Ciudadanos vemos como más de la mitad de las personas que no son concejales están colocadas a día de hoy en el ayuntamiento. Y eso no ha sido bajo ningún tipo de oferta pública, ninguna fórmula de bolsa de trabajo, sino porque habéis decidido vosotros que sea así. Y en eso es lo que nos está de acuerdo en el Partido Popular, en que el dinero de nuestro ayuntamiento se dedique a eso. Y por eso vamos a estar en contra. Y el dinero del mango, ese préstamo que nosotros hemos apoyado y que es injusto para nuestro ayuntamiento, pues se podría haber pagado con esto. Y no tendríamos que haber ido a ningún plan económico financiero ni a tomar ninguna medida para nuestros vecinos. A eso es lo que se tenía que haber dedicado ese superad y ese remanente, a hacer frente. Pero para eso hay que llevar una buena gestión económica. porque desde que lo sabíamos hasta que lo hemos tenido que pedir, que nos enteramos porque nos preocupamos, podrías haber ahorrado ese dinero y no haber tenido que pedir un préstamo. Esa no es la gestión económica que haremos para nuestro ayuntamiento. Así que por eso nosotros vamos a votar en contra. Bueno, yo creo que las posturas son suficientemente claras y, como bien dice, creo que no vamos a entrar en debate de épocas pasadas ni nada. No creo que venga a colación ni que saquemos nada de eso. Ahora, hombre, lo que sí me gustaría aclarar es que este ayuntamiento, lo que parece, da la sensación que ese dinero que se gasta se le da a las personas por no hacer nada y realmente no es así. Detrás de todos esos sueldos, de todos esos trabajos que se han dado con ese dinero, detrás, como digo, hay un gran esfuerzo y un gran trabajo por las personas que lo realizan y que lo encomiendan. Creo que es visible, aunque entiendo que el Partido Popular no lo puede ver así, pero creo que cualquier ciudadano es consciente y puede darse cuenta de que son muchas las acciones que se realizan en el mantenimiento de calles, en los arreglos que se realizan de muchas cosas que se averían o que se rompen y que pueden representar un peligro para la ciudadanía y que, como digo, con todas estas labores se están desarrollando. Otros, muchos trabajos que no están de cara a la calle porque, bueno, no son visibles, se hacen a veces dentro de nuestras propias dependencias y los resultados los aprecian los trabajadores o las personas que normalmente se mueven en el entorno del ayuntamiento, pero creo que, como digo, que menospreciar el trabajo de las personas porque parezca que se le está dando un dinero a la gente por no hacer nada, no creo que sea en ningún caso justo ni para ellos ni para la labor que creo que desempeñamos, indistintamente del color político cualquiera de las personas que nos dedicamos a lo público y creo que tratamos de gestionar el dinero de la mejor manera posible y mirando siempre porque se aproveche de la mejor forma. Tenemos un municipio, sabemos que con una serie de servicios que ya se nos queda pequeña la plantilla que tenemos porque el mantenimiento de nuestra costa, de nuestras playas, por ejemplo, supone un esfuerzo tremendo para un municipio margarrobo porque tiene que mantener un nivel lo más parecido posible a municipios colindantes que son grandes potencias turísticas como pueden ser las playas de Torre del Mar en Belén Málaga o Torró y, como digo, todo eso lleva detrás una gran labor que tiene que hacerse con personal eventual porque, lógicamente, nuestro personal de calle propio del ayuntamiento no puede hacerlo. De la misma manera que los parques y jardines de nuestro municipio son ya tan amplios que tampoco con dos jardineros no podemos mantener al día pues lo que es ese tipo de infraestructura. Tenemos dos opciones o trabajamos con los nuestros y dejamos todas esas infraestructuras pues abandonadas y haciéndolo como podamos o tenemos la opción de poner, como he dicho, todos los recursos que tenemos en nuestras manos para tratar de mantener una calidad mínima en el municipio y en las cosas que ofrecemos. Y después, bueno, no creo que tampoco nadie pueda decir que este equipo de Gobierno no quede trabajo ni que pida ningún carnet político para dar trabajo a nadie. Creo que damos cobertura a todas las personas que bien a través de la bolsa de trabajo o bien tengan necesidades determinadas y avaladas por los servicios sociales comunitarios con los que mantenemos una coordinación permanente, como digo, pues procura ir dando cobertura en todos esos ámbitos. Y vuelvo a repetirme que creo que si cualquier persona echa un vistazo creo que aquí nadie pide el carnet a nadie porque somos todos vecinos de este municipio, todos tenemos derecho a acceder al trabajo. Después, como digo, hay una serie de necesidades y de bolsa y de cualificaciones que a veces se requieren los trabajos y en función a eso creo que se está dando. ¿Qué puede ser mejorable? Pues seguramente. Y como siempre, pues estamos abiertos a opciones que puedan venir a mejorar esa tarea que realizamos. Pero, como digo, bueno, creo que están claras las posturas y se entienden las ideas que cada uno defiende. Y creo que en este caso, pues bueno, pues nosotros hemos planteado una manera de hacer las cosas, que es la que traemos, que comprendemos que al Partido Popular no le pueda gustar y por eso está en su derecho lícito de votar en contra. Y como siempre digo, al final los ciudadanos pues son los que tienen que evaluar y, bueno, y si consideran que no se están haciendo las cosas bien, tienen la oportunidad en su momento de decidir qué es lo que quieren y elegir otras opciones que para eso la democracia, por suerte, nos permite. Si os parece, pasamos a votación. Como he dicho antes, no nos vemos todos. Creo que los votos han quedado claros. Partido Popular en contra, PSOE y Ciudadanos. A favor, si hay alguien que quiera hacer un voto diferente, pues que por el chat, por favor, lo indique y se le toma la nota. Si os parece bien, si abro el micro a Natacha y a Pepe, por si os parece bien el sentido del voto que he dicho, si ahí queréis mostrar algún desacuerdo con ese sentido del voto, pues me lo decís. Partido Popular en contra y Ciudadanos y PSOE. Yo lo único que la secretaria vea qué habilidad que lo podemos hacer así. Adriana, espera, te voy a abrir el micro, ¿vale? Ahora. Dime, es que no te he oído bien, Natacha. ¿Puedes repetir, por favor? No, pero lo único es que el Partido Popular está en contra, que decía Alberto, lo que ha dicho Alberto, de que, bueno, pues entiende que todo, salvo que alguno diga lo contrario por el chat, que si a ti te vale, nosotros no tenemos problema. Tú eres la que tiene que dar, al final, valor a nuestras votaciones. Bueno, a ver, yo lo que pasa es que como no se ven las personas, lo que sí propongo es que si no podéis ir levantando la mano, porque hay gente a la que no se le va a ver, por lo menos que se pronuncien verbalmente todos y cada uno de los miembros. Pues voy a preguntar, voy abriendo el micro y que cada uno diga, ¿vale? José Luis, a favor, Natacha, en contra, Miguel, a favor, Patricia, en contra, Vito, Vito, ¿me escucha? En contra. Vale, gracias, Vito. Aida. A favor. Manolo. A favor. Sergio. En contra. María José. A favor. Adrián. En contra. María Ángel. En contra. Rita. A favor. He preguntado a todos o me ha dejado alguien atrás. Adrián, has contabilizado todo, ¿estamos todos? Sí. Vale. Entonces, yo a favor, que he faltado. Pasamos entonces al… Por favor mayoría y pasamos al punto segundo. Pasamos, perdón, al punto tercero, dictamen sobre la acción de expediente de reconocimiento transjudicial de crédito. Adrián, ¿la tienes el micro abierto? Si quiere… Visto. Gracias. Visto el informe de Secretaría de Intervención emitido en fecha 20 de marzo de 2020, en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para proceder al reconocimiento transjudicial de crédito, de los créditos que a continuación se detallan. Sueldos Grupo A1, Administración General, Sueldos Grupo A2, Administración General, Sueldos Grupo C1, Administración General, Sueldos Grupo C1, Policía Local, Sueldos Grupo C2, Administración General, Prienios, Administración General, Prienios, Policía Local, Complemento destino Administración General, complemento destino Policía Local, complemento específico Administración General, complemento específico Policía Local, otros complementos Jefe de la Policía Local, complemento personal transitorio de funcionarios, retribuciones básicas Servicios Operativos, retribuciones básicas Otros Servicios Operativos, retribuciones básicas Área de Parques y Jardines, retribuciones básicas Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, retribuciones básicas Cementerio, retribuciones básicas Área de Urbanismo, retribuciones básicas Limpieza Viaria, retribuciones básicas Administración General, horas extraordinarias, otras remuneraciones de Servicios Operativos, otras remuneraciones Limpieza Viaria, otras remuneraciones Administración General, otras remuneraciones Otros Servicios Operativos, otras remuneraciones Área de Parques y Jardines, otras remuneraciones Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, otras remuneraciones Cementerio, otras remuneraciones Área de Urbanismo, personal temporal Limpiadoras de Pendencias, personal temporal Limpiadoras de Colegios, personal temporal Diversos Servicios, personal temporal miembros Protección Civil, personal temporal Electricista, personal temporal Carpintero, personal temporal Auxiliares Administrativos, personal temporal Animador Turístico, productividad Administración General, productividad Policía Local, productividad Otros Servicios Operativos, productividad Servicios Operativos, productividad Área de Parques y Jardines, productividad Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, productividad Cementerio, productividad Área de Urbanismo, productividad Administración General, seguridad Social Encargado de Servicios Operativos y otros, seguridad Social Animador Turístico, seguridad Social Administración, seguridad Social Policía Local, centro Guadalinfo, servicio de recaudación a favor de la entidad y consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos. Importa total 1.247.503,24 euros. En virtud de las facultades que me confiere el artículo 21 de la ley 7 barra 1985, reguladora de las bases del régimen local, elevo al Pleno, previo informe favorable de la Comisión Informativa, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el reconocimiento de los créditos antes expresados por la organización de gastos sin consignación en la correspondiente partida presupuestaria. Segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2020-2019 prorrogado los citados créditos con cargo a las partidas que correspondan. Bueno, en este caso, como hemos explicado antes, para poder hacer efectivo y darle cabida para poder hacer frente y pagar estos gastos que no tienen consignación, pues hay que hacer este reconocimiento transjudicial para poder aplicarlo al presupuesto 2020 actualmente, que es el prorrogado 2019 hasta que no tengamos nuevo presupuesto. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, José Luis, cuando quieras, puedes interrumpir. Bueno, en este punto, por favor, primero, y segundo, como es el reconocimiento de traducción final del crédito, pues mi voto va a ser favorable también. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, Natacha. Mira a ver si se oye. Sí, ¿se oye? Sí, perfecto. Nuestro voto va a ser en contra con los mismos argumentos que en el punto anterior, que no vamos a entrar en mayor detalle, dado que además está complicado el debate telemático. Vale, yo voy a decir lo mismo, que efectivamente nosotros vamos a argumentar nada más que ya lo que hemos dicho anteriormente. Entiendo, bueno, si queréis como… No vamos a… No vamos… Me refiero a que vamos a hacer igual que antes, voy abriendo los micros y lo digo, ¿vale? Para que lo hagamos igual que antes. Entiendo que el voto va a ser el mismo, va a ser el mismo, pero aún así lo vamos a hacer, ¿vale? De voz para que cada uno manifieste su sentido del voto. Y así queda registrado. ¿Vale? Pepe. Por favor. Miguel. A favor. Natacha. En contra. Patricia. En contra. Vito. En contra. Aida. Aida, ¿escucha? ¿Me escucha? Ahora. A favor. Manolo. A favor. Sergio. En contra. María José. A favor. Adrián. En contra. En contra. María Ángeles. En contra. Y Rita. A favor. Vale. Entonces, creo que hemos votado todos. Vale. Entonces, la prueba por mayoría. Y pasamos al punto cuarto, con opciones urgentes, que no me consta que tengamos ninguna. Y pasamos al punto quinto, de acción de cuentas. Vale. Y se da cuenta de resolución de alcaldía de aprobación de la liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2019, decreto de alcaldía de aprobación de los documentos justificativos de la subvención concedida por la Diputación Provincial de Málaga para el programa y estación recogidos en el Plan de Asistencia y Cooperación Anualidad 2017, Programas de Inversiones en el Patrimonio Municipal, Obras y Servicios y de la actuación e implantación de la ampliación de la primera planta de la casa consistorial. Decreto de alcaldía de licencia de segregación en suelo no urbanizable. Decreto de alcaldía de aprobación del proyecto PCA 2020, Empleo Estable, Ampliación de la Biblioteca de la Tenente de Alcaldía. Decreto de alcaldía sobre aprobación de facturas correspondientes al periodo comprendido entre el 6 de marzo al 16 de abril de 2020 por la no celebración de junta de gobierno con motivo de la COVID-19. Decreto de alcaldía de declaración en situación legal de asimilado al régimen de fuera de ordenación. Decreto de alcaldía de aprobación del proyecto Memoria PCA 2020, Garantía de Rentas, Programas de Mantenimiento de las Vías Públicas. Decreto de alcaldía sobre servicios esenciales durante el estado de alarma. Decreto de alcaldía de suspensión temporal de la ejecución de la obra PCA 2019, Reforma Calle Huerta como consecuencia de la emergencia sanitaria y de salud provocada por la COVID-19. Decreto de alcaldía para la activación del plan de emergencia municipal con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Resolución de alcaldía de desistimiento por no cumplir los requisitos en tiempo y forma de la solicitud de inscripción en el registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de Algarrobo. Resolución de alcaldía de aprobación de la inscripción en el registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de Algarrobo. Decreto de alcaldía sobre continuación de la tramitación del expediente 312 barra 2019 para la contratación del servicio de mantenimiento de los cinco desfibriladores de propiedad municipal. Decreto varios de alcaldía de resolución de ayudas municipales de emergencia social del Ayuntamiento de Algarrobo. Decreto de aprobación del proyecto de reforma y ampliación en escuelas de adultos en Algarrobo incluido en el plan provincial de asistente y cooperación anualidad 2019 programa inversiones en el patrimonio municipal obra y suministro por un valor total de 270.762,78 euros iba incluido. Decreto de aprobación del proyecto de instalación de bombeo fotovoltaico aislado en la EBAP de Trayamar alto por un valor total de 106.353,43 euros iba incluido. Decreto de solicitud de adhesión y aceptación de la línea de financiación incondicionada no finalista incluida en el plan de asistencia económica municipal 2020 de la referentísima diputación provincial de Málaga por valor de 240.229,60 euros. Decreto de alcaldía de resolución definitiva de personas admitidas y excluidas en el procedimiento de selección de personal regulado por el decreto de alcaldía 181 barro 2015 de 20 de noviembre de noviembre 2015 convocatoria julio 2019. Decreto de corrección de errores del decreto 44 barro 2020 de 18 de enero de 2020 de resolución definitiva de personas admitidas y excluidas en el procedimiento de selección de personal regulado por el decreto de alcaldía 181 barro 2015 de 20 de noviembre 2015 convocatoria julio 2019. Decreto de alcaldía de aprobación de resolución definitiva de personas admitidas en el procedimiento de selección de la bolsa de trabajo de conserjes de colegios y peones de mantenimiento de instalaciones deportivas y de otras instalaciones reservadas discapacitadas aprobadas por decreto de alcaldía número 84 barro 2016 de 13 de junio 2016 y modificada por el decreto de alcaldía número 352 barro 2018 de 21 de junio 2018 convocatoria julio 2019. Decreto de alcaldía de corrección de errores del decreto 26 barro 2020 de 18 de febrero 2020 de resolución definitiva sobre concesión de subvención a asociaciones, clubes y entidades sin ánimo de lucro del municipio de Algarrobo para el desarrollo de actividades convocatoria 2019. Decreto de alcaldía de acuerdo de remisión de expediente al juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Málaga procedimiento abreviado número 1009 barra 2019. Decreto de alcaldía de nombramiento de letrado para su representación y defensa en el procedimiento abreviado número 1009 barra 2019 en favor de doña María del Mar Sánchez Ruiz. Decreto de alcaldía de aprobación de las actuaciones solicitadas a incluir en el plan provincial de asistencia y cooperación anualidad 2020 de la excelentísima diputación provincial de Málaga. Decreto de alcaldía de inicio de expediente de protección de legalidad urbanística número E plus 01 barro 2020. Decreto de alcaldía de incoación de expediente sancionador número 1 2020. Decreto de alcaldía de incoación de expediente sancionador número 2 barro 2020. Decreto de alcaldía de incoación de expediente sancionador número 3 barra 2020. Decreto de alcaldía sobre adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de cinco distribuidores de propiedad municipal en favor de mercantil cariosa y genic solution social limitada por valor total de 2.245,76 euros y va a incluir. Pasamos al punto sexto de ruegos y preguntas. Natacha, te voy a abrir el micro y ya si tú quieres me dices quién se va a interrumpir tú o quién va a interrumpir. Tienes el micro abierto. Vale. No, solo vamos a hacer un par de ruegos y ya está esta noche. Solo, bueno, aunque como hemos tenido ese turno de palabra al inicio del pleno, pues bueno, solo reiterar nuestro compromiso con el municipio para que se tengan en cuenta las medidas que ya hemos adelantado, porque no había habido ninguna junta de portavoces ni nada para poder participar y así adelantamos una serie de medidas que creemos que son importantes para nuestro municipio, como la ayuda a nuestros autónomos, la ayuda a las pequeñas empresas y la ayuda a nuestras familias en estos momentos que lo van a necesitar. Y por eso hicimos una serie de propuestas que quisiéramos que se tuvieran en cuenta y bueno, tal y como he dicho antes, pues solicitar nuestra incorporación a esa comisión donde se levantan, que no solo pues sea al final que nos deis un documento para que veamos lo que nos parece o lo que habéis decidido, sino que podéis contar y queremos que contéis con el Partido Popular en la toma de decisiones para un momento tan importante como es este. En los primeros días hemos considerado que era necesario, pues bueno, dejar al Gobierno municipal que abordara la situación y que fueran pues viendo las medidas que se tenían que ir tomando, porque supongo que para vosotros, como para todos los gobiernos, no ha sido fácil en las primeras semanas porque…, pues bueno, por la incertidumbre de no conocer y no tener un manual de cómo afrontar la situación, está claro. Pero ya una vez transcurrido más de un mes y que ya más o menos pues estamos inmersos en esta situación y ya estamos un poco más habituados a todo esto, sí que es ya el momento de ver y de afrontar qué va a pasar un poco el día después o qué decisiones se van a ir tomando el día después a que acabe el estado de alarma y que se pueda ver que vamos a…, a qué decisiones vamos a ir tomando. Entonces, como siempre, queremos poner sobre la mesa nuestra propuesta y que se debatan y que podamos ver y conocer cuáles son las medidas que también propone el equipo de Gobierno. Bueno, deciros eso, únicamente pues apoyar, bueno, daros aprovecho para que no se me olvide, porque nos han pasado de correos que, bueno, que también están colaborando para el reparto de mascarillas con unos precios especiales que los pasaré para cuando decidáis hacer algún reparto de mascarillas a la ciudadanía, porque quizás sea una medida interesante para así pues evitar los riesgos y contagios de estar en un puerta a puerta, ¿no? Que al parecer el correo ha sacado una línea especial en este sentido. Y como os digo, y ya con esto terminamos, que estamos a disposición de nuestro pueblo y que estamos pues a disposición de poder entablar todas las conversaciones que sean necesarias para esa toma de decisión. Perfecto. Como ya dijimos en la Junta de Portavoces, os agradecemos la predisposición. Por descontado que vamos a daros toda la participación posible. Y creo que es evidente que tenemos que unir todos los esfuerzos. Y al contrario, agradecidos de que os suméis y que vengáis a ayudar y a apoyar y aportar todas las cosas que puedan. Que sé que es vuestro ánimo y ya digo, y se agradece. Porque como bien hemos comentado antes, van a venir tiempos bastante difíciles. Y bueno, y si todo esto podemos hacerlo de manera unánime y con el apoyo de no solo de todas las formaciones políticas, sino de todos los agentes sociales que podamos sumar a estas medidas y a todo lo que pueda suceder o todo el trabajo que vamos a tener que desarrollar para esta recuperación económica que nos viene, pues ya digo que se agradece y es bienvenida. Así que de verdad que de corazón muchas gracias por el ofrecimiento y no dudéis en que, como bien has dicho, tendremos esa mesa de trabajo. Intentaremos hacerlo lo más continuo y lo más fácil posible para que todos podamos aportar y debatir y ver y priorizar aquellas cosas que entendamos que podamos darle mayor importancia y que lo hagamos siempre desde ese consenso que creo que requiere la situación. Así que de verdad que muchas gracias. Y en cuanto a lo de correo, pues sí te agradecería que si lo tienes. Nosotros ya hemos empezado a establecer contactos con ello aquí con la oficina de Vélez, pero bueno, es verdad que la cosa todavía estaba muy en pañales y si te pasa que esa información la va a hacer llegar, te lo agradecemos también para que podamos valorarlo y así podamos… Ahora lo mando, es que lo acabo de recibir. Por eso digo, aprovecha que no se me olvide. Pues te lo agradecemos de verdad por eso, porque ya estamos planteándonoslo y vamos, ya digo, habíamos empezado, pero estamos planteando eso, que nos hicieran algún paso, algunos datos y demás. Así que si lo podemos disponer ya, pues te lo agradezco de corazón. Así que, si no hay ninguna comisión, pues muchas gracias por el esfuerzo que se supone realizar este tipo de actos. Creo que al final, bueno, el ayuntamiento, como ya dijimos, tenemos que seguir avanzando y es bueno para la calidad democrática que esto siga así. Y como digo, pues muchas gracias por ese esfuerzo y que os cuidéis mucho y que espero que pronto podamos tener, volvamos a la normalidad de esos plenos en persona, donde podamos vernos que también se echa en falta vuestro calor cuando estamos juntos en los plenos. Así que muchas gracias. Gracias.